Bueno, vamos a arrancar hablando de salud colectiva. ¿Ustedes saben lo que es la salud colectiva? Quería arrancar con eso. ¿Están vivos o están muertos? Chicos, chicas, ¿alguno sabe lo que es la salud colectiva? ¿Sabe lo que aborda la salud colectiva? Así me siento, así me siento cuando les hablo. ¿Está otra buena pregunta? Tiene que ver con el tema económico y político, ¿no? Exacto, por ahí viene la mano. Por ahí viene la mano. Bueno, siendo un poco serio con el tema, la salud colectiva se define como el abordaje de las relaciones económicas, políticas en la sociedad con repercusión en la salud. De la comunidad, de una comunidad en específico. En definitiva, es una mirada multidisciplinaria, con múltiples disciplinas, que se analizan en una sociedad donde tengan problemas en el tema sanitario y generar posibles soluciones. De eso se encarga la salud colectiva. ¿Entendió más o menos lo que se lo vuelvo a explicar? Sí, bueno. Sí, ya. Sí, más o menos en el video. Más o menos. Bueno, vamos de vuelta entonces. La salud colectiva es la que aborda las relaciones económicas, políticas y sociales en una comunidad con el fin de buscar problemáticas sanitarias dentro de una comunidad y generar una solución. En definitiva, es una mirada múltiple, múltiples miradas que tenemos con respecto a lo que es sanidad y la generación de una solución para esas problemáticas. Ahí más o menos entendió. Sí, sí, súper entendible. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? O vamos bien. Vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir. No, no, vamos a seguir. Bueno. Para seguir le voy a pedir una compañera. Le voy a dejar de largo. Bueno, yo les voy a hablar un poquito sobre la importancia de la salud colectiva. ¿Se escucha bien, cierto? Se escucha perfecto. Ya. Lo primero sería prevenir. No se limita solamente a resolver las enfermedades, sino a buscar la causa de estos problemas de salud. Por ejemplo, si alguien no tiene agua potable, no tiene comida, no tiene un hogar, abrigo, la idea es evitar este tipo de situaciones previniendo. Después sería planificar, por ejemplo, ayudas sociales, programas de salud, para así poder dar una resolución adecuada a las necesidades de las personas. Organizar los servicios de salud. Para que exista un acceso a la información pertinente, comprensible, que haya una buena atención del personal, que el servicio tenga una calidad adecuada. Y como último sería investigar las causas de las enfermedades. ¿Qué es lo que hace que las personas se enfermen? Para así, no solamente curar, sino evitar que las personas se enfermen. En el conversatorio hablaba en el ejemplo sobre la alimentación. Por ejemplo, que la persona pudiera comer, pero también que pudiera comer sano, porque no es solamente comer, porque en ese caso podemos hablar de una enfermedad que sería la obesidad. Que también sea comer sano, y también poder comer sano y seguro. Entonces, es tratar de investigar las causas para así evitar que las personas se enfermen. Y así otros ejemplos. Eso sería. Perfecto. Bueno, vamos a seguir. Con el ejemplo de la salud colectiva. Ejemplo de salud colectiva. Campañas de vacunación en instituciones escolares para niños y niñas. Las vacunas son importantes porque actualmente protege al niño de las siguientes enfermedades como difitéria, tétanos, tospirina, poliomielitis, meneritis por aemocupilus, influenzae tipo B, sarampión, probéola, parióquiditis, hepatitis, hepatitis B y meneritis menicocócica, grupo C. Equipos de salud que hacen visitas a casas de colectividades para el control de prevención de enfermedades y control de las vacunas. Equipos médicos que se dirigen a la población con propósito de examinar y prevenir que cada miembro de la comunidad esté en plan de salud. En el caso contrario, el equipo médico se encargaría de dar seguimiento y sugerir tratamiento. Y otros ejemplos son las tradicionales campañas de vacuna. Y ahora tenemos la mayor campaña mundialmente de vacunación, que sería vacunas ya contra el COVID-19. Y un ejemplo más sería desarrollar acciones en contra de enfermedades, agro-virus, que incluyen dengue, zika, chico-cuna y fiebre amarilla. Y otros. Bueno, vamos a hablar un poco de los derechos a la salud. ¿Qué es el derecho a la salud? ¿Alguien sabe? Crino, ¿no te responde? No, no, me voy a explicarlo, me voy a explicarlo. Bueno, un compañero va a explicarlo, un compañero de compañero va a explicar que es el derecho a la salud. Hola, ¿cómo se me escuchan? Bien. Sí, se escucha, se escucha. Bueno, pues, espero que no haya interferencia porque estoy usando los dispositivos. Bueno, el derecho de la salud es el derecho, perdón, el derecho, el derecho de la salud es un derecho fundamental que también puede ser constitucional, que se vincula de una amplia forma al acceso social que sea más justo para todas las personas, a la atención a la salud de un derecho de todo ciudadano y un deber del Estado. ¿Qué queremos decir con esto? Que el derecho a la salud es un bienestar público, algo que todas las personas puedan acceder y eso ya debe ser constitucionalmente que el Estado le ayude a las personas a poder adquirir eso. En definitiva, la salud es un Estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. ¿Cómo podemos comparar el derecho a la salud con la salud colectiva? ¿Qué tal? Ah, está, bueno. Buena compañera, vamos a explicar. Bueno, la relación que existe entre derecho a la salud y salud colectiva es a la hora de hacer reformas en proyectos en el campo de la salud. ¿Cómo se hacen estas reformas? Bueno, con un conjunto articulado de prácticas que pueden ser técnicas, ideológicas, políticas y económicas que se desarrollan en el ámbito académico, en instituciones de salud, en organizaciones de sociedad civil y en institutos de investigación. Este desarrollo de... el desarrollo de estas prácticas recibe información de distintas corrientes de pensamiento que pueden adherir o criticar aquellos proyectos que se presenten en el campo de la salud. ¿Cuál es el contexto de la pandemia? ¿Qué error cumple la salud? Sí. ¿Alguien que me responda, por favor? Quédate amable. Tranqui. Si quieres expónlo, porque no sé si... si alguna hasta ahora no habló, porque, bueno, no tienen idea. Así que... Sí, sí. Bueno, ahora me toca a mí, perdón. Bueno, como sabemos todos, mundialmente nos ha atacado un virus del cual se han cargado... o sea, prácticamente los profesionales del área de la salud. Este... lo cual han tratado de controlarlo por todos los medios posibles. Pero aquí el problema es que la mayoría de los institutos médicos ya... o sea, están colapsando gracias a este... o sea, debido a este virus, ya que en su mayoría este... es por la irresponsabilidad e inconsciencia de las personas que no se cuidan y no cuidan a su prójimo, ya sea las personas de... de... de la tercera edad, eh... personas de... de... que tienen enfermedades catastróficas, etcétera. Y lo cual, este... varios países, este... debido a esta pandemia, así como lo fue el año pasado que todos entramos a confinamiento a medidas de... ¿qué? a mitad del año. Entonces, varios países otra vez están volviendo a confinamiento temporal, lo cual, esto de aquí llegaría a afectar a la economía. Bueno, algunos les va... algunos países les va a afectar más que a otros, ya que no hay camas, no hay... ya no hay, este... camas usis, no hay tanques respiratorios y todo esto está en problemas. Gracias, o sea, y gracias a las personas que no se cuidan, que no son responsables y que no ayudan al personal médico. Y bueno, este... a continuación va a seguir con esto mi compañera Alison. Bueno, ¿sí se me escucha bien? Perfecto. Ok. Bueno, el sistema de salud no estaba preparado para esta crisis sanitaria, pero también se trató de llevar adelante lo mejor posible para asegurar el derecho a la salud y que éste no se vulnere. Sin embargo, en este delicado escenario de la pandemia del COVID-19 es aún más importante que los profesionales de la salud estén unidos para que la acogida de los pacientes infectados sea llevadera y responsable. Pero cabe recalcar que el rol que cumple el personal de salud es muy importante y más ahora en estos tiempos. ha sido realmente difícil manejar la situación, sin embargo, la han sobrellevado lo mejor que han podido y sobre todo han salvado vidas aún arriesgando la suya. No obstante, la situación no ha cesado y el personal médico está agotado con largas jornadas de trabajo. Ellos antes de médicos son seres humanos y así como su obligación es brindar un servicio amable y empático, exigen lo mismo de sus pacientes, empatía por el personal de salud. Y bueno, esta ha sido nuestra exposición del grupo 2. Espero que todo haya quedado claro, que hayan entendido todo y en caso de que no sea así pueden preguntarnos que nosotros estamos para responder sus dudas. Muchas gracias por su atención. Súper bien, chicos. Bueno, para seguir, chicos, alguno que tiene alguna duda, no entendió algo. Claro. Yo quería preguntarle algo. Te escucho, Lucas. O sea, mira, más que una pregunta, si ustedes querían saber qué opinan, ¿cachai? Porque ya nos explicaron lo que era salud colectiva, ¿cachai? que va desde la base quizás de prevenir cosas que pueden suceder en el futuro. Yo creo que todos los sistemas de salud del mundo estaban quizás muy desactualizados o creían que nunca podía pasar algo mucho más allá de quizás patologías súper mínimas que podían derivar quizás en una pandemia. Pero yo creo que si bien existen personas muy responsables pero ya que estamos dentro del contexto de pandemia, pero antes de eso, yo le llevo antes de eso, ¿qué tanta culpa tuvo quizás un sistema de salud de X país de no estar preparado para prevenir ya antes de que ese virus llegara a ese país? La verdad que me encantó me pregunto ¿qué opinas tú acerca de eso? Por ejemplo, yo soy chilero ¿cachai? Y yo miro mi país o sea, la realidad de mi país y escucha sí, siento que el sistema de salud colectivo es muy desactualizado o quizás muy interesado en la economía más que en las personas el hecho de que no se puedan cerrar las fronteras por un hecho económico que no sé que no se puedan dejar de vender pasajes por un hecho económico ¿cachai? entonces eso también me interesaría saber ¿qué opinas tú de eso? Yo opino que lo económico siempre va a estar al margen de una ansiedad obviamente como decimos vos estás planteando que la salud tiene que imponer sobre lo que viene siendo lo económico en un país o sea más que más que estar sobre yo creo que tienes que ir de la mano ir de la mano claro sobre todo y hablaron también ustedes por ejemplo del derecho ¿en qué países se va el derecho a la salud de la mano con lo económico? ¿cachai? en ninguno sinceramente o sea quizás en Nueva Zelanda quizás en Nueva Zelanda esos países en Noruega en Noruega en los países bajos habitualmente hay un pan de la mano pero bueno en países latinoamericanos habitualmente se lo va de la mano incluso en Argentina que se piensa que es todo gratuito nuestro gratuito pero la verdad que me gustó mucho tu opinión la valoro bastante porque me dijo que la valoro bastante pero bueno yo creo que en todo este contexto de pandemia si lo podemos llamar así el derecho a la salud fue muy vulnerado en muchos países incluyéndonos acá en Argentina pero bueno siempre la economía creo que va a estar por encima porque yo creo que no podemos dejar un país sin trabajo por prevenir una una enfermedad un virus en este caso lo hizo pero bueno no sé como no sé no sé me complicaste tranquilo 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 está bien está bien que tengan diferencias de opinión perfecto o sea fue fue una pregunta bastante bastante intensa porque en realidad ahora en este contexto de pandemia me parece y creo yo que lo que se ha visto es que tan mal están los sistemas de salud a lo que a lo que constitucionalmente se dice ¿no? ustedes por ejemplo han expuesto todo lo que debería ser que no es claro lo que debería ser lo que dice claro justamente lo que dice tu compañero Lucas es que en este contexto no hay contexto ¿no? uno se dio cuenta realmente qué tan mal están los sistemas de salud qué tan mal está organizada la situación en distintos países de Latinoamérica a sobreponer la economía por sobre lo demás pero por una cuestión de que no alcanza con lo que tenemos no alcanza para mantener a todas las personas no mantener solamente económicamente sino mantener en caso de salud ¿no? por ejemplo el hecho de no tener camas de no tener personal de no tener instalaciones correctas como debe ser para las personas que lo necesitan es no llegar a lo que necesitamos y eso no se ve solamente ahora se ve más porque justamente las personas o sea la cantidad de contagios eleva y supera las expectativas de lo que tiene un hospital público básico pero normalmente también pasaba o sea de hecho no lo veíamos pero porque no estábamos en una situación caótica ¿sí? no se veía pero hoy en día con la pandemia se ve y todo el mundo lo ve y lo nota y lo siente ¿por qué? porque como esta enfermedad no es específica que agarra solamente a gente que vive mal o a gente que vive bien es como que esto no respeta nada todos los estratos sociales lo ven entonces lo sienten pero a veces yo opino que uno como ciudadano tampoco hace que los derechos sean cumplidos o tampoco los cumple en definitiva porque en este contexto de pandemia muchos de ustedes van a tener que cuidar pero la gran mayoría no nos cuidamos y me incluyo porque yo tipo sé que me tengo que cuidar y sé que me puede llevar a recobir pero todos los fines de semana salgo con amigos claro se entiende claro se entiende pero claro o sea es que yo al ámbito que lo llevaba era que se da la información de eso ¿cachai? este primero quizás la responsabilidad tuvo que hacer el país de origen ¿cachai? el país de origen tuvo que haber tomado las mejores medidas y eso es un punto ¿cachai? y después viene el país receptor que en este caso sería cualquiera de nosotros en este ámbito pero si se hubieran quizás por ejemplo yo lo de Chile yo lo de Chile si se hubieran cerrado quizás la frontera y los viajes se suspenden y todo se suspende ¿cachai? si bien el comercio aéreo o el comercio de transporte o el tema del turismo hubiera pegado fuerte ¿cachai? hubiera sido distinto estar manteniendo la economía del turismo que estar manteniendo la economía de la minera de los supermercados de trabajo de la salud entonces ahí estamos vulnerando un derecho que sería el derecho de las aerolíneas de trabajar claro pero es como un costo-beneficio pero más barato de lo que estamos pagando ahora ahí se superpone lo que nos mandó la profesora tengo acá que lo remarqué es un lo tengo por acá conflicto de derecho claro que nada lo acabo remarcado no, sí yo entiendo créeme que entiendo eso solo digo que el costo-beneficio sería mucho más bajo ¿cachai? que estar ahora en por ejemplo vuelvo a decirlo en el país en mi país que se perdió mucho muchas personas sin trabajo muchas personas muertas no solo en el ámbito turístico sino en todo ámbito todo ámbito hubiera sido mucho más bajo pero como dice la ley toda teoría ideológica supone un orden jerárquico de valores y el de más alto rango debe prevalecer un derecho tiene primacia sobre otro el derecho uh se escuchan ruido medio raro ¿qué onda esto río? estoy en la compañía yo digo ¿qué onda esto río? no, pero te entiendo no, pero eso es lo que pero igual es loco siempre un derecho va a tener un rango mayor va a prevalecer sobre el otro en este caso el derecho al trabajo no se lo puede quitar a un ciudadano por prevenir la pandemia ¿qué onda esto río?